El pasado 2 de noviembre se celebró la quinceava edición de Los cortos que van pa' largo, un evento dirigido por el profesor Kerak Sokol, donde tuvimos invitados especiales que nos contaron su experiencia. En la premiación destacaron distintos estudiantes, donde se otorgaron varios premios por los cortometrajes realizados. Los reconocimientos empezaron por Mejor Dirección de Fotografía a Pacio por Cristian León. Mejor Guión a El Canto del Cisne por Marc Sánchez. Mejor Dirección a Disonancia por Pedro Guillén y Sergio Osorio. Y finalmente Mejor Corto ofrecido por el Festival de Cine Boco Shorts a Mis Ibas por Juan David Peña. ¡Gracias!